Ya desde hace años ya decidí dejar de usar la PC dedicada, porque esa PC ya no me funcionaba, ya que tenía un problema con el software del inter-iter de la cuarta generación, era un inter-4150 con la gráfica integrada, y tenía problemas limitados por el tema de que estaba jugando juegos normales, pero no podía jugar juegos con inter-resolution como Mario Kart. Siempre quise tener una laptop gamer, pero decidí dejarla de por un momento las laptops antiguas, antes yo tenía la primera laptop que compré, una Compact, pero ya de que según se ha descompuesto por culpa de algo, o sea algo que se había botado en la pantalla, y la segunda que son dos computadores son niqueados, que la verdad que ya dejaron de funcionar. Debido a un problema que no boteaba el disco duro, pero decidí hacer un upgrade cuando ya después de que se me había descompuesto mi PC, debido a que se intenté cambiar la fase sistémica, y además se había descompuesto lo de la entrada de los sockets, los fines del procesador, o sea la entrada del sockets, ya no funcionaba y al final se murió de una banca, y decidí hacer un upgrade con una laptop, desde cuando deje de utilizar la Switch, bueno el que tiene un limitante con la versión de Switch para jugar Fortnite, simplemente necesitaba hace años que no he probado Fortnite desde hace años, este año ya había salido el juego de hoy y no he probado mi Fortnite, no he probado, no es la primera vez que grabó, sino que creé en un 169 cuando lo descargué y al parecer, y bueno, tardaba mucho, tardaba como dos horas sin precisar, y es que todos los juegos tienen un limitante debido a sus FPS a 30 FPS en vez de los 60, porque aquí son todos los juegos a 60 FPS, pero algunos juegos que son muy pesados son a 30 FPS y nada más, en las versiones de PS4, y las PS4, y las PS4 también, pero la única ventaja de las PS4 es que tienen altas tasas de refresco, digo, y no solamente con los monitores de 240 y 144G que son para los gráficos competitivos, o digo, los equipos que son para competiciones, digo, no tengo, no tengo como por eso, pero decidí mejorar mi computadora, o sea, no de mejorar, no de conseguir una nueva computadora, sino de conseguir una nueva laptop, esa es una HP Laptop Pavilion y sí, ya sé que muchos pregunten, hay gente que me pregunta, ¿y ese es normal? No, ese ya salió desde hace años de 2019, digo, así que cuando salieron en 2018, era el PS4, y bueno, ya saben, tiene un procesador i7 que me dice si cuesta H1, 1, 1, 1, bueno, ya estoy aquí diciéndole, una GTX 660 Ti, en su versión móvil, es su versión PassQ, 16 GB de SSD de 128 GB, y el del almacenamiento de más espacios de un HDD de 1 TB, que me permite guardar su vida, y por eso decidí usarlo para descargar el Fortnite, lo que me ha costado son 31.000, por eso es lo que me ha costado en esa computadora, y la verdad, no es mucho tema, pero diferente de los autobús, simplemente tenía el tema trotipio, porque realmente usé la gráfica de la energía, y no, no pasaba ninguno, pero cuando utilizaba video, me empezó a dar un problema, es que es las altas tasas de temperatura, y no solamente las altas tasas de temperatura, no, sino que tiene un limitante generando tema trotipio, disminuyendo el consumo de los GHz, los procesadores no pueden pasar en los 95 grados de manera automática, digo, y por qué se debe hacer de manera automática, bajan el rendimiento rápidamente para no calentarse más, y como ya sabrán que la i7 o la i7-50 tiene un chip gráfico, por eso si quiero potencia, se generará calor, y por eso me va a afectar que se generara más calor, el que yo capturé con Fortnite, es con el GeForce Spin, aunque no quiero decirles una cosa, tengo files con el GeForce Spin, y no sé cómo usarlo, pero he intentado haberlo en muchas cosas que tenía, tenía el cristal activado, y algunos juegos no permiten usarlo, como te vale, ya había grabado te vale desde hace años, y bueno, desde la batería que grabé, tenía un problema, y era porque estaba dentro del GeForce Spin, desde cuando yo quería probar la nueva adaptorio, yo pensaba que si jugar con un mando de 360, que es una versión de la versión de Xbox One, que se puede utilizar un mando de 360, como para utilizarlo como mando de 360, como para utilizarlo como mando de Xbox One, para ello les dejo un video de gaming general, que se puede utilizar un mando de 360 a una, como un control de Xbox One para jugar estos juegos, así que, bueno, desde que utilicé el mando de 360, de hecho, no quiero decir nada, intenté practicar, y no me sale, de hecho me mataron tan rápido en Fortnite, que jugaba con Ingrid, y bueno, ¿qué tal si jugamos en un juego que me gusta tanto? es 20, falta 20, o sea, claro o casual, el Fortnite es muy sencillo de evitar la potencia, así que, ¿qué tal lo indice el juego? en calidad épica, así que, nada más, sin transmisismos. Y bueno, creo que ya está todo, tío, resulta que, bueno, van a escuchar el audio, así que, tío, bueno, estas son las configuraciones, tío, que yo utilizo, tío, que con épico, tío, pero también se puede usar el S, pero me gusta, me gusta probar cómo se ve, a jugar al combate del equipo, tío, y apenas... Apenas, estoy jugando a Ingrid Zepi, tío, si no me digan por qué estoy jugando a Ingrid Zepi, porque estoy medio grabando, tío, me pregunto por qué estoy jugando a Ingrid Zepi, igualmente, bueno, estoy monitoreando este proyecto con el disco duro, voy a probar con mi mando de 360, bueno, bueno, esto es más que nada porque utilizo el mando de 360, convierte el mando de 360 en una Xbox One, por eso se ve así, es siguiente, como digo, o sea, y no en eso que acabo de decir, tío, tenía activado el micrófono, no sé por qué tengo activado el micrófono cuando lo tengo grabado, yo pensaba que no cargaba, tío, a ver, nos ponemos por acá, tío, y bueno, creo que voy a bajar, tío, es que estoy jugando la pelamente, tío, porque estoy jugando el juego, a ver, o sea, estoy viendo que está 81 grados en la FPW, o sea, Y encima un cofre, Dio, que voy a pillar O sea No soy bueno en el Fonique, Dio, pero He practicado un poquito más, Dio Practicado un poquito, Dio, para ver si me sale Bien, Dio, pero es que a veces Te necesito buscar una Una jodida lanza, Dio De momento estoy Escuchando este cofre de acá, Dio, que acaba de aparecer, Dio La voy a pillar, Dio ¿Dónde hay? A ver, estoy buscando Acá hay uno Yo La voy a pillar, este cofre, Dio Píatela Vale Para que no me deje Pero hay algunas veces que me encuentro con una Una Bueno, lo que se llama Esa cosa, Dio Gente que me encontraba Alguna cosa, Dio Mientras estoy buscando lanza, Dio Es difícil buscar una lanza, Dio Porque es más de Pares, Dio O sea Bueno, estoy hablando cofre, Dio Porque apenas quiero Creo que hay un hijo Poder, Dio Me acaba de subir la plataforma Bájate No me venga a bajar Eh Ah, me la doba, Dio Que cochino Me la doba, Dio Vámonos Eh, y no en eso Y no en eso, Dio Porque, bueno Apenas Porque necesito buscar una lanza Ah Bueno, no solamente eso, Dio Sino que estoy grabando Y la gente no se vaya a dar cuenta Que apenas estoy grabando Dio Con el codificador A ver Ah, fuck, Dio Por aquí Aquí está esta cosa, Dio Creo Vale, no pienso hacer un video largo, Dio De que hay, Dio Ah, pero Bueno, yo no tengo el El supositivo Vale, mejor Por eso estoy yo, Dio Porque, bueno Ah, pero mente Ah, pinche lag, Dio Pinche fuego, Dio Alguien pilló una lanza, Dio Una lanza Pero donde cayó, Dio Donde Alguien Alguien dejó lanza, Dio Eh Acabo de ver Algo Algo Te golpeó De lanza, Dio Tengo que pegar No A ver Por donde está, Dio Ah, maldita colección, Dio O sea ¿Me han picado por acá? No Ese es el problema, Dio Porque Teníamos que pillar allá Y ya irme corriendo, Dio Lo que sea Al Vale, ese, Dio Y más cofres Que no me dan nada, Dio Pero igualmente Necesito Cuidado Cuidado, Dio Oh, un submisilio ¿Qué hay? Nada No hay, no hay nada Fíjate, emulsión Bueno, eso es porque No puedo completarla A ver Estoy Estoy buscando Donde pilló La lanza Digo Ponele Donde Donde estaba ¿Qué razón es donde fui? Vale, no Vale, por aquí Se queda ahí algo, Dio Tenemos dos minutos Para irnos, Dio Tengo dos minutos Para irme, Dio Y ya Me voy corriendo, Dio Eh Puta madre Digo Es el mismo Donde Dios me metí Soy menso De verdad Bueno Hay que ir Y no, Dio Porque necesito De donde Tengo que salir Digo Ya O no No me diga Que alguien Vale, efectivamente No se han llevado El barco, Dio Lo que me incomoda Es que no se Donde está Esa cosa, Dio A ver si alguien La pilló, Dio Hay algunas veces Que de que Están ahí La lanza, Dio No, está por acá Vale, mejor Me voy, me voy Me voy Me voy corriendo Porque Porque viene Dio Ok, vámonos, Dio Es que se me vio De la tormenta, Dio Oh, fuck Botón B, Dio Dápido Vale Uy Bajo, Dio Aperamente Cojo esto Y nos tiramos Dio Vale Vale La tormenta ¿Dónde está el barco? Me llevaron El barco Aperamente Uy Estoy en el banco Ojalá Ojalá Intente Intente Hacer esto Volar Con esto Dio Tengo Tengo ese plan Dio ¿Qué pasa Si hago eso Dio A ver Un momento Ah, no me sale Quiero caer Con estilo Dio A ver Quiero ver Voy a intentarlo La primera vez Que hago eso No, no me sale Pero bueno Vamos corriendo Porque creo que Es la primera vez Que tengo un tipo Ver Dio Vale Pero metido Pero metido Pero metido Pero metido Pero metido ¿Dónde está el agua? Al agua Al agua Al agua Agándale Pop Bro Vale Ey, no ven eso De que me está Catorando con el Gifo Es experience Tío O sea Que me Pongo un ojalá Y tío Y me voy Corriendo Vale Me lo cargó Y qué hace acá Un pervertido A ver ¿Me pasa? ¿Me está? Ah, fuck Muerto, tío Codi, codi, codi Vámonos, vámonos Shit, tío Tío Me mató Tío Tío, tío Me apena Estoy viendo Que estaban los 60 Tío No solamente eso, tío Al limitar los 60 FPS Hay como Screen training Y stuttering, tío Y, disminuyendo El consumo, tío Ale Por bro, tío Esa Ingencia Ay, ay, ay Uy, dirío Me están viniendo Vale Vale Si van a empezar Vale Mejor me salgo, tío De la primera mente A ver si He vuelto con un pillo Vamos a ver Si hay un pillo Un destacado por acá Mira Aquellos que se han matado Por aquí no hay Desagado, tío Oh, mira Que hay algo Este asalto Le va a afagar Tengo un submisil, tío Quien sabe por qué, tío Es que es eso Disfrazador Ya, ya, ya Tengo un nuevo nivel 4 Problema Hay que buscar Un item, tío Disfrazador Le va a afagar Otro más, tío Y no en eso Que acaban de poner, tío Voy a tener que poner Una en esa zona, tío A ver, pon, pon Muro, tío De esta, tío Se me escapó Se fue buenísimo, tío No debía estar por el otro lado, tío Este es el lanche, tío Vale Debe ir a montar, tío ¿Verdad? A ver, a ver Debe ir a darme la vuelta, tío Debe ir a la vuelta, tío Yo tengo que ir a la puerta ¿P通o? Ay, a ver, a ver Y yo Para raro Pero Vale Vale Lo Chris ¿Por qué? ¿Por qué no necesito, tío? Por eso, para... Uy, lo mataron. Uy, lo mataron porque... No voy a pillarme esto, tío, mienta. No voy a pillarme otras cosas que no sea... No más poderoso, tío, de... No más poderoso, tío. Uy, no seas típicho, tío. No sé por qué, tío, tío. ¡Vamos, tío! ¡Andale, pueblo! ¡Andale, tío! ¡Andale, para que te pague, eh! Tiene que te pague tu... Tu dinero. Ah, ¿querés piruada? ¿querés piruada? ¿Querés piruada? ¿querés piruada? Bueno, voy. ¡A ver! No, no puede ser, tío. No puede ser, tío. O sea, tiene que... Tengo que estar defendiéndome contra el agua. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío! ¡Todo fuera, eh! ¡Todo fuera, eh! ¡Todo fuera, eh! Como con la... Esa, tío, que acabo de matar a algunos, tío. Llevo siete kits, tío. O sea... Llevo siete kits, tío. Llevo siete kits, tío. Lovermanks, tío. O sea, vámonos, tío. Está al lado y me está sobre, tío. ¿Ya se murió el barco? Sí, ya se murió, tío. Qué grave, porque tengo que estar en el centro, tío. Hay que subirme. Madre mía, o sea... A ver, ¿qué me encuentro, tío? Me he sacado. Ah, me lo robaron, tío. No me pillo materiales. Eh... Me he sacado por la espalda. ¡Uy, shit! Vale, ya tengo un montón de... Balas, tío. Lo que me incomoda es que... Ahí estoy metido por acá, tío. Lo que me incomoda es que... Ahí estoy metido por el otro lado, tío. O sea... No solamente por esto, tío. Sino que... Ahí estoy sacado por el... Por el otro lado, tío. O sea... Es imposible darle cuando... Tienen escudo, tío. Ven, y a veces me van a dar asistencia como estúpidos que son. Dale. ¡Eh, eh, eh, tío! ¡Tú ves sacado! ¡Tú ves sacado, eh! ¡Tú ves sacado, eh! ¡Tú ves sacado, eh! ¡Ah! ¡No mames, tío! ¡No mames! Y además un doble. Eliminación doble. Porque me mató a unos cuantos, tío. Vale. Este ves sacado de nubes. Esto de nubes... ¡¿De dónde salen todos ustedes mismos?! ¡Ay, tío! Que si vos me mató, tío. Que eran... Que eran... Que llevábamos en Patreon y no hemos llegado, tío. Vamos a aguantar el final, tío. Pinche me he sacado, tío. Pinche me he sacado, eh. Tómate la, tío. El Evo le va a salvar la vida, tío. ¡No! 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 ¡No lo conseguí, tío! ¡Ja, ja! ¡No se me ha cansado! Tío. Pues sí, tío. Es la primera vez que lo consigo. Estoy durante el último, tío. ¡Madre mía, tío! O sea... ¡Ya! Tío, quince mil, tío. ¿Consiguí? Tres videos. Bueno, creo que voy a... Voy a ver cómo se ve el video, tío.